La decimosegunda edición de la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia dio inicio en Camagüey como un evento que celebra esencialmente lo logrado en pos de la lucha por el respeto a los derechos de todas las personas sin que en ello determine la orientación sexual diversa. En conferencia de prensa celebrada en la Universidad de Ciencias Médicas, Carlos J. Finlay, la doctora en ciencias Mariela Castro-Spin, directora del Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX, enfatizó en la importancia de promover la reflexión de los variados sectores de la población hacia estos temas de prioridad en la política estatal cubana que insiste en ser inclusiva y justa. La familia hay que educar en todo el respeto a los derechos de cada uno de sus integrantes, a la democratización de las relaciones dentro de la propia familia, donde hay que respetar y conocer la peculiaridad de cada uno en cada etapa de la vida, una cultura de género donde yo siempre digo que la revolución ha ido erosionando el poder patriarcal que se atraviesa en las relaciones de género, pero no todavía quedan muchas dificultades. Los mismos estudios que se han realizado en el país, la encuesta nacional de identidad de género nos está dando información de que todavía en las tareas domésticas las mujeres dedican más horas diarias que el hombre. En este espacio se abordó además la importancia de garantizar protección legal para los derechos de las personas homosexuales, bisexuales y transexuales al tiempo que se generen procesos que apoyen ese sentir. La jornada a desarrollarse en Camagüey durante dos días incluye un amplio programa de actividades y eventos teóricos. Concluirá el próximo 17 de mayo, día en que se conmemora un nuevo aniversario de la decisión de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud de Excluir a la Homosexualidad de la Lista de Enfermedades en el Orbe. Porque el deseo de hacer el bien a quien lo necesita supera todo esfuerzo, por estos días CNSEX como institución docente y asistencial celebra en tierra gramontina sus logros. En Camagüey, Jeter Palmero, sistema informativo de la televisión cubana.